A ver, yo tampoco sé muy bien por dónde voy a ir, así que lo del contacto que decía Mónica, el contacto visual va a ser importante para que ustedes me vayan mostrando si vamos bien por dónde vamos o si prefieren tomar algún derrotero. Tengo, como suelo hacer, tantas láminas que cuando vea que les interesa algún tema, a lo mejor nos podemos meter a hacer alguna incursión y lo que sí les pido es que participen, que cuando algo no lo vean claro, lo comenten y no importa, si alguna de las láminas, en vez de ser del tema que pensaba hablar, es de otro tema y piensan, mejor meternos por ahí, nos metemos por ahí, discutimos y vamos viendo. Pero para eso necesito no solo que me miren, sino que de vez en cuando, pues, digan algo. Levanten, protesten, digan, esto no estoy de acuerdo, no lo veo claro. ¿Les parece? ¿Bien? Muy bien, pues empecemos. Sí, el título, el título es un poco, no sé, no sé dónde está sacado el título. Yo aquí, de hecho, lo cambié un poquito. El virus que podría acabar con la civilización ya está aquí. Ese es el tema que está dando vuelta. De hecho, hace poco, Atlas ha publicado un libro y tengo ahí un ensayo, un intento de darle vueltas a este asunto. Y de ahí saqué la idea de la última parte de este ensayo. ¿De qué voy a hablarles en realidad? Pues les voy a hablar de las crisis. O al menos esa es la idea. Después ya digo, podemos, si a lo mejor algún tipo de crisis les interesa, la medioambiental, la económica, la de los virus, a lo mejor nos podemos meter por una de ellas y cambiamos la charla, lo que tenemos previsto. Pero en principio la idea es hablar en general de las crisis y tratar de entender al virus. Tratar de entender al virus. No me refiero al coronavirus, sino a algo que creo que es un virus social, un virus de memes, un virus ideológico que es el estatismo. Y lo que me interesa es entender el por qué el estatismo funciona de una forma parecida a un virus, especialmente cuando hay crisis, cuando estamos en situaciones de crisis. Y quizá lo que voy a decir, estoy totalmente bateando y no tenga solidez. Y quizá hay algunas ideas interesantes que nos permitan profundizar y llegar a conclusiones acerca de por qué sucede lo que voy a tratar de comentar, de resumir brevemente. Y no solo por qué, sino cómo superarlo. Realmente la idea de esta charla y la idea de esta conversación, en la medida que logremos tener una conversación, es por un lado tratar de entender, ya no el qué ha pasado, sino el inmediatamente saltar al por qué ha pasado y si es que sería posible superarlo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? De forma muy, muy resumida, ¿cuál es la preocupación mía? Pues que veo que estamos en una asociación de crisis. Especialmente ustedes han nacido en una época en la que no hemos salido aún de una crisis y ya estamos entrando en la siguiente, ¿no? Parece casi como que si hubiese empezado un efecto dominó y Guatemala es un poco una excepción mundial, porque Guatemala ha estado a salvo de la mayor parte de las crisis. No de la del coronavirus, pero aún con el coronavirus, la mayor crisis para mí no fue el virus, sino la reacción estatal, como vamos a hablar luego. Y dentro de todo, creo que Guatemala no fue de los peores países en cuanto a la reacción estatal, si lo comparamos con otras partes del mundo. Todo es relativo, ¿no? Pero, vayamos atrás un poquito, vayamos al año, no sé, al año 99, al año 2000, empecemos por el año 2000. Tenemos la crisis.com, tenemos la crisis del ataque a las torres gemelas, tenemos la crisis de las hipotecas basura y la crisis monetaria que siguió, tenemos la crisis, ¿por cuál seguimos? Tenemos la crisis, ¿cuál más se les ocurre? Del virus. Tenemos la crisis de Ucrania, tenemos la crisis energética, tenemos la crisis ambiental, nos cuentan todo el tiempo en la prensa, tenemos la crisis inflacionaria ahora. Es que prácticamente no hemos salido de una crisis y ya estamos entrando en otra. Es una dinámica muy especial porque si nos vamos atrás, esto no es algo normal. Esto ha habido solo un par de momentos en la historia en los que la dinámica ha sido esa. Crisis, 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 una detrás de otra. Y estar en permanente crisis tiene implicaciones muy importantes. Y de esto, afortunadamente, es algo de lo que se ha hablado, se ha trabajado, hay pensadores que han estado comentando y pensando en esto. ¿Cuáles son esas peculiaridades de estar en una crisis? ¿Qué creen ustedes que es diferente en una crisis? ¿En qué estado pone a la gente y a los políticos una crisis? En alerta, primero que nada, ¿no? Es una alerta y esa alerta ya es un posicionamiento diferente ante la vida, ante la sociedad. ¿Algo más? ¿Alguna idea? ¿Cómo creen que cambia el estado de alarma, el estado de crisis, el enfoque de las cosas? La gente quiere que se la den, ¿no? No quiere buscar soluciones. Está muy bien visto eso. La gente quiere que le den una solución. Por ese nerviosismo, por esa alerta. Hay una tendencia, más a que le den, curiosamente a que le dejen buscar soluciones. ¿Algo más? Miedo. Hay miedo, ¿no? Y el miedo, pues, hace que uno no actúe de la misma forma que actuaría si no tuviese miedo. Ante el miedo, la gente actúa de forma diferente. No vamos a decir ni mejor ni peor, pero ciertamente diferente. Bueno, todos estos comentarios, que creo que son muy ciertos, lleva a algo que a mí me ha interesado mucho, y es a poner en tela de juicio, a poner en tela de juicio el estado normal de cosas, a poner en tela de juicio las soluciones normales, colaborativas, voluntarias a las cosas. O sea, poner en tela de juicio el estado de libertades. Cada nueva crisis es un nuevo cuestionamiento de si las libertades realmente son posibles, nos las podemos permitir o no en un momento de crisis. Y ese es el motivo por el que a mí me ha interesado mucho este tema. Cada nueva crisis, además, ese cuestionamiento permanente ha hecho que cada nueva crisis parece que el estado crece un poquito más. El estado va ampliando el tipo de campo, el tipo de rango de acción público, estatal, con cada crisis por ese cuestionamiento, precisamente. Y entonces vemos que en cada nueva crisis el estado es un poquito más grande y sobre todo abarca nuevas esferas de lo que habitualmente, en tiempos de normalidad, pues hubiésemos pensado que eran cuestiones en las que el estado no debía meterse. Y bueno, y aquí, ¿no? Deje sus libertades, porque este es momento precisamente en el que, en este momento de crisis, uno tiene que ceder las libertades para poder solucionar, para buscar una solución. Entonces, bueno, la cuestión, lo que a mí me gustaría hacer en los próximos minutos es analizar, analizar la anatomía de ese virus, que así le llamo, que es esa idea estatista de que las crisis requieren acabar con libertades y las crisis requieren más estado. Ese es el meme o la idea estatista que yo llamo el virus y que me gustaría analizarlo. Y sobre todo, junto a analizarlo, me gustaría ver si, con ustedes, si es posible mantener las libertades o reforzar ciertas instituciones que permitan que las crisis sean solucionadas no con más estatismo, sino con más colaboración, con más soluciones de mercado. Pero primero, primero que nada, creo que para poder llegar a esa conversación tenemos que mirar un momento por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que en los momentos de crisis existe esa tendencia? Una hipótesis, una posibilidad es que las crisis son un perfecto caldo de cultivo para el Estado. Son el caldo de cultivo ideal para el surgimiento y crecimiento del Estado. De hecho, una de las hipótesis sobre el origen del Estado, una de las hipótesis principales, que supongo que ustedes no lo ven tanto, pero en EPRI doy por hecho que lo verán muchísimo, es que el Estado surgió originalmente precisamente en estados de guerra y en estados de crisis. ¿Por qué? Porque fue la solución competitiva que mejor solucionó esos problemas. Desbancó a soluciones alternativas en su época. Con la tecnología existente el Estado era digamos una herramienta poderosa para aniquilar al contrario, para acabar con el peligro que estaba ahí enfrente. Y las soluciones alternativas no eran capaces de aunar suficientes recursos en el tiempo necesario para acabar con el enemigo. Esa es una de las tesis principales y si esa hipótesis es cierta, si esa hipótesis fuese cierta, pues tendríamos una explicación lógica de por qué en cada crisis, o empezaría a cuadrar de por qué en cada crisis el Estado vuelve a crecer un poquito, porque está en ese entorno, en ese caldo de cultivo que le es natural, que le es idóneo. Y eso explicaría por qué alrededor del mundo hoy en día, hoy, hace 100 años no era así, pero hoy no hay zona del planeta en la que no tengamos estados gestionándolo todo o casi todo. Esto lleva a una cuestión interesante, que no estoy 100% seguro de que sea así, pero yo tengo la sensación de que el Estado donde logra afianzarse y crecer es allá donde la fuerza es necesaria, allá donde la coacción, la fuerza, que es el germen original del Estado, donde tenía esa ventaja competitiva, allá donde esto sigue siendo necesario hoy, el Estado tiene la ventaja competitiva y vemos cómo fácilmente avanza y busca nuevas aplicaciones, nuevos lugares, nuevos nichos, donde meterse. En cambio, y digo que esto es interesante observarlo, si es que es cierto, si es que es así, no estoy 100% seguro de que sea así, pero tengo la sensación de que sí, de que esto cuadra. En cambio, cuando hablamos de cuestiones más logísticas, cuando hablamos de cuestiones que requieren no fuerza, sino requieren fineza, requieren acuerdos sutiles, coordinación, el Estado deja de ser una solución competitiva, deja de ser una solución interesante, una solución y entonces por eso por lo que mientras más nos alejamos de la fuerza bruta y más nos vamos a estas situaciones donde se requiere la sofisticación, vemos que al Estado le cuesta más meterse, le cuesta muchísimo más, por eso no vemos al Estado haciendo lo que hace Ikea, no vemos al Estado haciendo lo que hace Airbnb, no vemos al Estado haciendo ese tipo de cosas. Bueno, y aquí ¿qué es lo que quiero llevar? Bueno, que las soluciones coactivas y las soluciones voluntarias de cooperación son autoexcluyentes, son dos tipos de soluciones muy diferentes y lleva a dos tipos de sociedades tremendamente distintas. y vamos a tratar de analizar muy brevemente, voy a tratar de ver muy brevemente cuáles son aquellas cosas que el Estado o que la crisis podría suscitar, que hace que la fuerza, que la fuerza bruta tenga un rol relevante, un papel importante. primero que nada creo que las crisis como ya creo que alguno antes comentaba llevan a una centralización, a una cierta centralización, una solución, que no tenga una solución, no es que no tenga una variedad de soluciones, que no tenga una. La gente no suele querer muchas soluciones, esa idea en tiempos normales de probemos, no, nadie quiere prueba, nadie quiere prueba y error, la gente quiere una solución, entonces eso tiende a la centralización y la centralización en sí misma es una forma de llamar a organismos estatales porque tienen esa virtud de centralizar las cosas, tomar una decisión de arriba a abajo. Esa centralización a su vez creo que es casi obvio que acaban con muchas libertades, la propia naturaleza de lo centralizado, lo descentralizado tiende a permitir libertades varias, lo centralizado tiende a no permitirlo, tiende a ser incompatible, la logística, simplemente no digo ideológicamente ni siquiera, sino la logística de lo centralizado tiende a rozar con las libertades y por eso es porque no es que sean malignos, es que una vez centralizamos, los burócratas y los políticos ven un estorbo todo tipo de libertades, ya digo, ni siquiera hace falta que ideológicamente piensen que son malas las libertades, es que empiezan a ser un gran estorbo para poder ejecutar lo que tengan que ejecutar en el estado centralizado, en la situación de centralización. Esta es otra cuestión interesante que es la del principio de precaución y es que en una situación de crisis, en una situación especialmente de permanente crisis, quienes no tienen skin in the game, quienes no tienen, en español no existe una expresión, ¿verdad?, para skin in the game, quienes no tienen piel en la jugada, vamos a decir, tienen una tendencia muy clara a poner límites extra, a vetar acciones, a adelantarse y prohibir cosas a pesar de que esas cosas no provoquen ningún mal, sino solo por si acaso fueran cosas que impidieran el ejercicio centralizado de las soluciones a la crisis. Y la gente además lo concede, como decían ustedes antes, porque el miedo ayuda a ese tipo de aceptaciones. Y hay otra cuestión interesante en los momentos de permanente crisis, que es la de la arbitrariedad, la de las decisiones relativamente arbitrarias. La gente prefiere que se decida algo ya rápido a que se pase un tiempo y entonces la dinámica política entonces se empiezan a tomar decisiones, pues venga, tomemos una decisión por esto, por lo otro, pero ya. La premura es otra cuestión muy interesante de las crisis. Si queremos analizar la anatomía de las crisis, la premura, porque la premura, el hecho de que necesitamos algo, no necesitamos una solución para mañana, no necesitamos una solución para el año que viene ni para el siglo que viene, necesitamos una solución hoy, ya. y esa premura condiciona muchísimo. Esa premura hace que no cualquier organización sirva, esa premura hace que ciertos procesos que requieren tiempo no sean ya válidos. Ciertos procesos, la prueba y error, por ejemplo, lo que comentábamos antes, deja de ser una opción legitimada en la sociedad o para aquellos al menos que tienen miedo y que creyeron en el miedo. Lo que trato de explicar es que todo esto tiene una lógica, entiendo que todo esto tiene una cierta causalidad, una lógica y el estado de, como bien planteaba Benjamin Constant, en el estado permanente de crisis, en el estado permanente de premura, de solución, ya en la que no podemos probar lo que termina sucediendo, es que al gobierno, el gobierno termina habituándose a la excepcionalidad, el gobierno termina habituándose a la facilidad de manejo del aparato estatal de tiempos excepcionales, de medidas de excepción y termina siendo tan fácil manejar un aparato mediante medidas excepcionales que ya nunca merece la pena acabar con la crisis, porque para qué acabar con una crisis que te permite a ti ejecutar de manera tan sencilla el estado. Otra curiosidad de las épocas de crisis es el asunto de los expertos, la tiranía de los expertos. En épocas de crisis parece que lo que realmente prima o lo que realmente vale para tomar decisiones es que tengas algún experto por ahí que él sí sepa de la crisis en cuestión y que todo se justifica en el hecho de que tengo un experto que me dijo. En cambio los pros y contras que el costo de oportunidad de cada ser humano que va a ser siempre diferente o de cada pueblo o de cada familia dejan de tener tanto peso en el discurso, en la narrativa me refiero y en cambio lo que diga un experto parece que justifica casi cualquier cosa. Ya voy terminando con las características, con la anatomía de las crisis. Los precios. En las crisis los precios los quienes deciden tienden a ir ciegos, tienden a tomar decisiones un poco a ciegas porque ante la prisa y no permitirse que el proceso de mercado tenga lugar se suele intervenir en los productos y servicios que supuestamente son importantes para solucionar la crisis. En Guatemala ocurrió en cierta forma en el coronavirus pero en Europa ocurrió de una forma espectacular. No se permitía la venta de mascarillas y ya se pueden imaginar lo que sucedió. Si no se permitía la venta de mascarillas y el Estado se encargó porque era tan importante la mascarilla que el Estado se encargaba de la venta y distribución la compra, venta y distribución de mascarillas. ¿Qué ocurrió? No había desabastecimiento, ¿no? Desabastecimiento, no había mascarillas y pues yo que seguí viajando bastante a Europa, más de un profesor de esta universidad que tenía hijos estudiando en Europa me pedían que llevara la maleta llena de mascarillas porque en Guatemala teníamos mascarillas por todos lados y en Austria o en España no había mascarillas. Bueno, se va así, se va un poco a ciegas porque como una vez se justifica la intervención sobre los servicios y demás en lo que confiamos es en un timonel en un líder que sepa manejar los recursos de manera tal que estén ahí los servicios y recursos que hagan falta para solucionar la crisis. Así que vamos sin precios y sin precios como bien explicó ya hace pues más de 100 años lo que tenemos es un problema de cálculo que termina en el caos que termina en el caos económico. Es como meter un elefante dirían los anglosajones en una tienda de chinos o en una cacharrería y el resultado pues es obvio es un desorden económico y social total. Y ya creo que esta es la última cuestión que quería analizar de las crisis que es una cuestión muy interesante no sé si alguna vez la han analizado la han estudiado que es el efecto trinquete el ratchet effect esto es una aportación muy interesante de Robert Hicks que tiene el doctorado de honoris causa de nuestra casa de estudios y el ratchet effect el efecto trinquete en lo que consiste es un análisis que él hizo de cómo cada nueva crisis hace que el estado crezca por todas estas cuestiones que hemos estado viendo pero después nunca vuelve a la situación anterior quizá disminuye un poquito pero no a la situación anterior entonces con cada nueva crisis va siendo un poco más grande un poco más grande un poco más grande abarca más él hizo su estudio para el siglo 20 y a lo largo al menos del siglo 20 se muestra muy claramente cómo eso va ocurriendo es con cada nueva crisis que el estado se expande tiene nuevos departamentos que llegan a nuevas a nuevas esferas de lo que antes se consideraba la esfera de lo privado y bueno ya tenemos esos discursos que ustedes conocen la nueva normalidad qué significa la nueva normalidad últimamente ya no escucho tanto a los políticos hablar de la nueva normalidad antes me daba pavor cada vez que escuchaba la nueva normalidad porque la nueva normalidad no era otra cosa que la limitación de las libertades de la gente en un montón de esferas y bueno y tenemos a una parte de la población que dice oye ya terminó esto pues vayamos a donde estábamos antes que yo estaba bien contento decidiendo por mi por mi familia o decidiendo en común acuerdo con quienes hacía negocios y tenemos pues a los a esos asesores a esos expertos diciendo no, no todavía no se puede esto es muy peligroso volver a la situación anterior ¿no? bueno para concluir toda esa parte ¿en qué realmente en qué consiste esta anatomía que intento ver de este virus estatista en época de crisis? bueno pues que en época de crisis parece parece justificar en el ideario popular una cierta centralización esa cierta centralización lleva a que hay un un roce continuo con las libertades a que se pongan en tela de juicio a que se roce con las libertades justifique el que se cercenen libertades varias a que tengamos una una situación en la que la premura lleve a que queramos una solución no varias soluciones ni un proceso de soluciones y a que y a que en última instancia estemos tomando decisiones sin sin la posibilidad de la sutileza de los precios sino tengamos que aplicar la fuerza propia del estado y la centralización para solucionarlo lo mejor que podamos como acabamos pues con un estado como veíamos cada vez más grande por ese efecto trinquete y que parece que a lo largo al menos de los últimos 100 años o un poco más ha ido haciendo disminuir las libertades personales las libertades económicas entonces bueno si encima resulta que vivimos en una época de continua crisis como hemos visto en los últimos 20, 20 y pico años pues entonces creo que esto explica que sea interesante analizar y cuestionar o ver si hay una alternativa a esta situación que podemos hacer para hacerlo cambiar y hay dos opciones puedo parar aquí y nos ponemos a discutir o tengo aquí toda una serie de ideas de cuáles podrían ser soluciones que quizá voy a lanzarle voy a plantear esta cuestión algo que me preocupa porque a veces pues uno encuentra gente que no comparte esto entonces lo primero que uno hace es oye ¿y por qué no lo compartes? ¿tú por qué ves que si digamos que las crisis pues no llevan a esta problemática? pero en general la gente cuando escucha todo esto dicen pues sí quizá hay un problema quizá quizá merezca la pena analizarlo verlo encuentro a muchos liberales que dicen sí habría que lo que hay que hacer es simplemente pues evitar la acción estatal y y el problema es precisamente pues la existencia misma del Estado ¿no? que posiblemente tengan razón pero creo que hay que ir un poquito más allá hay que ir un poquito más allá y es si el Estado se ha convertido en la forma por defecto en la que las sociedades actúan y la gente le deja actuar la gente que sale a la calle a protestar por lo que sucede en épocas de crisis es muy poquita gente ¿no? ¿será que tiene alguna ventaja competitiva ¿no? digo yo ¿será que tiene alguna ventaja competitiva el Estado cuando llega a época de crisis? porque si lo que queremos es superar esa situación problemática lo que tenemos que entender es en mi opinión ¿cuál es la ventaja competitiva que ha tenido el Estado y que le ha permitido el que en cada crisis pues lo tiene bastante fácil para meterse en nuestra vida y que poca gente levante la mano y diga oiga espere un momento a lo mejor hay otras formas de solucionar esto y bueno ¿cuáles son esas ventajas competitivas? muy muy brevemente esto quienes eran a los Monty Python aquí no sé si han visto la película Life of Brian cuando dicen los romanos no han hecho nada por nosotros como el Estado no tiene nada bueno bueno excepto los acueductos ¿no han visto la película? ¿no? se las recomiendo la película muy muy buena película y uno dice excepto los acueductos bueno bueno excepto los acueductos bueno y las calzadas bueno excepto los acueductos y las calzadas y sale otro y dice pues y también las comunicaciones bueno excepto bueno entonces veamos que rapidísimamente en cuanto a aglutinar recursos en cuanto a aglutinar recursos el Estado parece tener una capacidad de reunir recursos rapidísimamente cantidad enorme de reunir recursos y esto es muy importante porque si tú ante una crisis verdadera no logras reunir muchísimos recursos rápidamente para ser utilizados contra el peligro quizá quizá no haya un mañana en el que usar recursos siquiera entonces el Estado ahí parece tener una cierta ventaja competitiva es reunir muchísimos recursos en poquísimo tiempo ¿por qué? porque usa la coacción para reunirlos quitárselo a la gente y reunirlos que lo sepa utilizar bien o mal después ya es otra cuestión pero reunirlos rápidamente parece tener una capacidad asombrosa también una capacidad junto a reunir recursos rápidamente velozmente a centralizar a poder tener una organización de ordeno mando de arriba abajo que permite que una que una decisión sea aceptada como decisión otra cosa es acatada o ejecutada correctamente pero aceptada como decisión por todas las partes de esa red la otra es capaz de tener un plan único una solución única que veíamos antes que parecía ser un factor aquí también parece cuadrar son capaces de tener un único plan en vez de como tiene el mercado planes varios que se contrastan y compiten es capaz de tener un único plan y ofrecer que sea la correcta o no después será otra cuestión pero es capaz de tener un único plan una única solución es capaz de otra cosa curiosa y es igual que cuando tenemos una enfermedad biológicamente nuestro organismo reacciona de modo que apaga ciertas funciones para concentrarse en aquello que hay que atacar que hay que hacer el Estado parece ser capaz de hacer esto parece ser capaz de apagar un sector entero y lo vimos con la crisis del coronavirus y dedicar los recursos a ciertas a ciertas cuestiones como la que tiene que ver con la crisis y esto en sí mismo creo que es un tema que merece la pena profundizar en él bueno voy a y bueno en definitiva lo que quiero decir es que el Estado creo que tiene creo que estas cuestiones explican hasta cierto punto el que el Estado tiene ciertas ventajas competitivas para atacar las crisis y lo hemos visto lo hemos visto en el ataque a las torres gemelas a partir del ataque a las torres gemelas vimos como el Estado pues aplicó o fue percibido como una una solución al peligro a la crisis que suponía las torres gemelas y vimos un montón pero un montón de legislación de recortes de libertades que surgieron a partir del ataque a las torres gemelas la lista es larguísima la lista es tremendamente larga la más anecdótica quizás los controles en los aeropuertos pero financieras la cantidad de leyes financieras que tenemos o de recortes de posibilidad de uso de tu dinero a partir del ataque a las torres gemelas es impresionante la gran recesión igual hay campanas de crisis hay un de hecho una crisis generalizada económica y tenemos inmediatamente a un estado que gracias a estas cualidades a estas ventajas pues pone en marcha toda una serie de legislación y nuevos departamentos que hoy en día pues intervienen en nuestra vida económica de una manera con en mi opinión me quedo realmente pasmado ante la facilidad con la que el estado hoy entra en cuestiones económicas y como ha regulado el mundo financiero a partir de esa de esa crisis y en la con motivo de la crisis del coronavirus pues vimos ya digo en Guatemala quizá un poquito menos pero vimos con que facilidad cerraron empresas y hasta viceministros se permitían el lujo de aparecer por una empresa con un canal de televisión delante y decir esto queda clausurado esto es ilegal no pueden no pueden estar abiertos y decidir quién podía abrir y quién no podía abrir qué empresas se consideraban de urgencia o de importancia y podían mantenerse abiertos qué empresas no y pues una serie de departamentos que hoy en día después de la crisis del coronavirus siguen en marcha siguen ahí y una serie de recortes que algunos de ellos siguen ahí entonces son tres ejemplos tenemos otras muchas crisis la crisis energética como decían ustedes antes la crisis climática dicen algunos y un montón de crisis que donde creo que podríamos aplicar la misma la misma cuestión entonces ahora pues la cuestión que quería comentar con ustedes cuál es la posible alternativa a todo esto cuál podría ser la posible alternativa ahora que creo que más o menos entendemos cuál es el problema y cuál es la ventaja competitiva que quizá tenga el Estado que explica por qué le resulta tan fácil en cada nueva crisis crecer cuál creen o cuál creemos que puede ser la alternativa hay alternativa alguno dirá es que no hay alternativa con cada crisis pues volverá a ocurrir lo mismo y no hay solución posible o sí quizá haya posibilidad de alternativa soluciones descentralizadas porque si el gobierno es el único que responde a la crisis primero agarra más tamaño y segundo no tiene tanto alcance como por lo menos digamos la iniciativa privada tendría de responder a la crisis pues siento yo que la iniciativa privada debería tener el chance de poder participar en resolver la crisis porque primero son de los primeros que están interesados y los que segundo tienen más recursos además del gobierno entonces es una solución descentralizada buen punto ¿cómo conseguimos mantener la descentralización en un momento en el que la gente tiene miedo y quiere una solución? ¿se te ocurre? ¿a ti o a alguien? porque eso es lo que hay que contrarrestar ¿no? lo que habría que contrarrestar es esa 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 presión que una muchedumbre Ortega diría la masa que la masa ejerce sobre los pocos individuos que siguen siendo librepensadores en esas circunstancias ejercen una presión enorme pidiéndole al Estado no dejes que esta gente se ponga a buscar soluciones entonces ¿cómo logramos cómo logramos que ante esas situaciones y podemos ver lo podemos ver en las últimas crisis ¿no? en estas que hemos mencionado pues por supuesto el Estado en Estados Unidos no pensaron dejemos ver qué soluciones privadas hay a a la situación terrorista que teníamos en el año a comienzos de siglo ¿no? es más prohibieron a muchas empresas inicialmente privadas que buscaran soluciones a la situación o lo vemos con las mascarillas los ejemplos que ponía antes el gobierno precisamente la tendencia era justo la contraria lo vemos con pues las crisis ambientales o energéticas en vez de decir abramos a que el mercado encuentre soluciones energéticas es todo lo contrario es cada vez como hay crisis es más restrictivo menos descentralizado y precisamente la descentralización agranda el problema entonces dicen ven la crisis crece más aún luego necesitamos más acción estatal y esa dinámica es la que habría que parar lo que no termino de ver claro es cómo la paramos cómo la logramos detener quizá en sí mismo el hecho de que contemos con un pool de recursos de una tranquilidad a la gente para decir no necesariamente la solución centralizada sea la solución yo creo que también es una percepción o lo que habría que lograr es un cambio de percepción ante la creencia de que generar o ser lucrativo es algo malo porque por ejemplo con las vacunas que esa fue la solución que se dio mundialmente según todos la distribución de las vacunas pudo haber sido mucho más sencilla con una solución privada pues permitir a las empresas importar vacunas pero la creencia social de que lucrar con vacunas está mal no permitió que se lograra esa solución buenísimo entonces yo por ahora aquí escucho lo que escucho en tu comentario corrígeme si me equivoco es que necesitamos una legitimación del emprendimiento en esas situaciones de crisis necesitamos que el emprendimiento siga estando legitimado en las situaciones de crisis más o menos dicho de otra forma entonces por ahora tenemos la educación tenemos por un lado la educación y tenías otro punto ¿no? ¿cuál era? la educación y información no ser tan obedientes sí información no ser tan obedientes legitimar tratar de ver cómo legitimar que podría ser mediante la educación o no cómo legitimar la acción empresarial en épocas de crisis y tenemos el tema del buscar la manera de que voluntariamente podamos tener contar con los recursos en el momento en que llega una crisis sea la que sea esa crisis y ¿teníamos alguna más? sí yo me hacer como o alguna reflexión no tiene por qué ser una solución aquí no vamos a solucionar seguramente en 20 minutos o en 10 minutos lo que la humanidad no ha conseguido solucionar en cientos de años pero al menos la reflexión nos puede servir para iniciar un proceso o una discusión que dure meses o años y que nos lleve a pensar en nuevas posibilidades sí a ver si construyo esto bien pero conforme fue presentando y empezó con cosas que dan la crisis se me ocurrió que mucho que da la crisis es como egoísmo o tratar de se resguarda uno primero como que divide mucho cuando nace una crisis pero luego nos tendemos a unir para poder solucionar la crisis y siento que ahí es donde se ve intervenido el Estado que nos agrupa en una visión de cómo solucionar la crisis entonces como que la pregunta o la cuestión es es peor que estemos todos individuales intentando atacar o bien mal agrupados o sea que nos hayan agrupado sesgados a una solución propuesta por el Estado por así decirlo este es un si te entendí bien es un punto muy bueno y es la unión dicho de otra forma voy a parafrasearte la unión hace la fuerza de algún modo y lo vemos en cada crisis la gente tiene esa tendencia a apiñarse unirse y es normal desde la época de las cavernas lo que hacíamos ante una crisis era unirnos y el que no se unía porrazo encima y fuera porque era un peligro para el resto y posiblemente sigamos teniendo esos instintos y tengamos esa tendencia a unirnos y por eso cuando el Estado llama y dice entonces si te entiendo bien la cuestión es cómo cómo hacer ver que de manera voluntaria ya tendemos a unirnos y que no necesariamente la unión generalizada de todos es la mejor sino quizá pues las los los conglomerados las uniones que surjan espontáneamente puedan ser uniones o comunidades igual o más efectivas que la que el Estado intenta imponer a la fuerza ¿por ahí va la cosa? genial buenísimo esa es una reflexión que ya sirve para una tesis doctoral bueno lo que voy a decir está como bajo un supuesto fundamental que es que actualmente el Estado no tiene el poder para gobernar o sea para estar como encima para estar pendiente de todas las personas por lo tanto si no tiene ese poder significa que obviamente hay como partidarios del Estado hay gente que realmente pues sí cree en él por decirlo de alguna manera por lo tanto una solución podría ser o un camino o una solución sería hacer que la gente deje de creer en el Estado no en el sentido o mirarlo con más desconfianza y hay un autor que habla un poco sobre eso que es Hans-Germann Hoppe y él habla sobre ridiculizar al Estado yo no sé qué piensa usted acerca de digamos esa estrategia antes de contestarte a lo que pienso de la estrategia creo que yo iría al principio de tu comentario y es que yo creo que el Estado no existe en mi opinión no está en ningún lado yo jamás lo he visto no termino de ver dónde está creo que es una gran ficción y esa gran ficción el problema es que hay mucha gente que lo cree y el hecho de que crean que exista le permite a una serie de personas de carne y hueso aplicar la fuerza contra otros pero mientras haya una mayoría de personas que creen que existe el Estado pues esa dinámica y esa lógica se perpetúa se mantiene ¿cómo acabar con eso? tú dices ridiculizar yo lo ampliaría un poquito más lo dice ridiculizar en términos de Hans-Germann Hoppe yo lo ampliaría un poco más que lo que hace Hans-Germann Hoppe yo hablaría de deslegitimar creo que cualquier manera de deslegitimar o de quitarle los ropajes al emperador y mostrar que está desnudo es buena y siempre con mucho cuidado porque yo no apretaría contestando a tu pregunta si la entendí yo no apretaría el botón yo no apretaría el botón y diría me dan el famoso botón aprieta el botón y haz que el Estado desaparezca no lo apretaría porque creo que los siglos en los que el Estado ha estado funcionando ha sustituido a soluciones voluntarias que eran muy importantes y hoy en día sostienen una parte de la sociedad y dinamitarlo pues creo que nos puede llevar a un sufrimiento totalmente que puede ser más dramático que los problemas que tenemos hoy en día pero deslegitimarlo para que poco a poco se encuentren soluciones voluntarias a lo que hoy son soluciones coactivas pues si lo veo como una solución interesante por ahí por donde iba la pregunta tenemos una pregunta ahí una anécdota aquí y otra pregunta aquí o pregunta o comentario vamos si es como más que todo una reflexión o sea yo lo que pienso es que tal vez gran parte del problema es pues partiendo de lo que habíamos hablado antes de que queremos respuestas ya y la relación entre los políticos y los votantes porque básicamente el hecho de que en cuatro años o como sea en cada país se cambie de gobierno pues lo que sucede es que todas estas decisiones impopulares pues no se van a tomar o van a tomar decisiones que son que son apetecibles para los votantes en ese momento pero que les van a trasladar todos los costos al futuro al siguiente gobierno entonces eso crea esta dinámica que al final nunca se puede hacer algo que pueda ayudar realmente y pues lo otro que creo que es importante es como en muchos países cuando hay crisis este poder excesivo que hay para poder resolver creo que es demasiado y pues al final terminan sobrepasando límites que no deberían sobrepasar bien eso que comentas la escuela que lo que lo trata en profundidad seguramente ya la conoces es la escuela de Virginia o la escuela de la public choice y y últimamente hay filósofos que no tienen nada que ver con la escuela de la public choice que también están trabajando en esa línea que tú comentas que es la ellos lo plantean estos filósofos más en términos de skin in the game que que lo que plantea la public choice pero es un campo muy fértil en este momento hay mucha gente trabajando en esta línea y si te interesa desde el punto de vista económico pues James Buchanan doctor honoris causa y premio nobel doctor honoris causa de la Francisco Marroquín y y premio nobel de economía abrió un toda una línea de investigación que ha sido tremendamente fértil y que trabaja justo en esa dirección Cayo o sea recuerdo dos estaba pensando el nombre del huracán que afectó a a Nuevo Orleans Katrina Katrina la primera ayuda que llegó fue la de Home Depot o sea Home Depot puso a su disposición los materiales que tenía ya en Nuevo Orleans y en sus alrededores y además mandó del resto de Estados Unidos y hizo una colecta con sus clientes uno llegaba compraba y ponía el material para Nuevo Orleans y Home Depot lo llevaba y el ejército de Estados Unidos no dejó que lo distribuyera o sea fue el primero que llegó y el ejército americano no dejó que se distribuyera porque había una norma y eso es lo importante de vigilar las normas que en estado de emergencia sólo el ejército de Estados Unidos puede distribuir entonces no sólo se trata de organizarnos las organizaciones surgen aquí para el terremoto los que vivimos el terremoto del 76 fue impresionante lo que fue el voluntariado y cómo surgió espontáneamente sin que estuviera organizado y cómo la ayuda llegó y cómo el Estado a veces limita el que esa ayuda se dé entonces uno lo que tiene que tener es esa vigilancia a ese tipo de normativas que existen en todos lados y es parte de lo que hablás de deslegitimar al Estado porque ya todos damos por hecho que ¿cómo es que se llama? la Conred va a solucionar el problema y no se puede gracias Caio yo quería comentar acerca de cuando cuando escucho crisis y cosas del poder lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a hablar era el ejemplo del dictador romano como como en Roma ellos elegían a una persona específica que por un periodo de seis meses iba a tener el poder absoluto y podía hacer y actuar como se le dé la gana ahorita está pensando como no sé una idea de a ver qué les parece tal vez no un dictador en un país pero ver al país como que si fuera una empresa entonces como que tener una organización no sé una institución aparte como un gobierno corporativo de la empresa donde varias personas independientes al Estado en una época de crisis tengan cierto plazo por supuesto en el que puedan tomar decisiones ya sea por medio de una agotación con todo el pueblo ya sea como sea en el que te dan varios planes y una estructura de cómo se podría solucionar la crisis que se está habiendo ¿cómo te llamas? Sebastián Sebastián la solución que tú planteas en ese ensayo que comenté al principio yo me apoyo mucho en esa solución porque si nos vamos a la historia como bien dijiste esa es la solución que funcionó durante cientos de años durante muchos siglos la solución que funcionó fue la del llamado dictador romano que es una pena que se llame así porque en realidad no era un dictador como se conoce hoy en día un dictador era una solución constitucional y hoy en día una solución constitucional no la llamaríamos un dictador pero bueno así es como se le conoce a la institución el dictador romano el dictador romano que comenta Sebastián tenía un par de características que en mi opinión lo importante no es el dictador romano sino que si fue tan exitoso durante cientos de años y fue utilizado más de 100 veces y en ninguna ocasión el dictador romano a lo largo de la república en todos los usos del dictador romano nunca revirtió o subvirtió el sistema político nunca subvirtió la constitución así que pues bastante éxito tuvo una institución que fue utilizada para luchar contra más de 100 crisis y nunca fue utilizada en contra de la propia constitución en contra de las libertades que tenían los romanos y creo que es interesante indagar entonces cuáles son las características de esa institución creo que hay un par de ellas que son realmente importantes una es la de que el gobernante la persona que se convertía en dictador no era gobernante era una persona del pueblo era una persona que no tenía nada que ver con el poder político eso creo que es lo primero en el momento en el que era designado por los gobernantes como el dictador el gobernante salía por completo perdía su poder y esto tiene un par de virtudes muy claras en relación a lo que tú comentabas antes esa persona el que llama al dictador sabe que va a perder todos sus poderes lo llama solo si realmente hay una crisis en la actualidad tenemos todo lo contrario el incentivo es a llamar crisis a todo ¿por qué? porque me van a dar poderes a mí en la época romana si yo decía que esto era una crisis lo que hacía era perder yo poderes no ganar yo poderes entonces es un elemento al menos a tener en cuenta porque lo que tenemos en la actualidad es todo lo contrario yo veo los presidentes europeos y del mundo entero que en el momento que dijeron que teníamos la crisis la pandemia lo que lograron fue acumular un montón de poder ¿no? y ellos se convertían en verdaderos dictadores y en cambio en la época romana lo que teníamos es que precisamente si yo decía oye esto es una verdadera crisis que amenaza a la república pues lo que hacía era tenía que retirarse otra virtud es que tenía un tiempo limitado perfectamente limitado no podía superar un tiempo en cuestión seis meses efectivamente seis meses y después de seis meses pasara lo que pasara tenía que retirarse eso eso es otra virtud muy interesante ¿no? en la actualidad que vimos que ya nadie le preocupaba al virus y ahí seguían renovando eternamente si hubiesen podido seguiríamos de hecho hace apenas unos meses y seguimos en muchos países es verdad en algunos acaban de levantar restricciones hace dos meses y aunque les parezca mentira Estados Unidos acaba de renovar su estado de excepción hace nada hace unos meses el presidente Biden el estado de excepción de el ataque a las torres gemelas Estados Unidos sigue renovando el estado de excepción y motivo por el cual pueden aprobar un montón de cosas por decretos y gobernar de una manera diferente a en tiempos normales bueno todo eso con la institución del dictador romano pues no era posible no digo que tengamos que tener un dictador romano pero obviamente había elementos que permitieron que durante muchos siglos hubiera una solución diferente muy diferente a la actual muy buen punto creo que esa es otra línea de trabajo que puede ser muy fértil con el hecho de que si hay soluciones centralizadas que como usted mismo dijo yo tampoco apacharía el botón digamos crea un vacío de poder hay ciertas instituciones que no puedes destruir solo así etc entonces creería yo que de aquí a que se se le quite la legitimidad al Estado por ejemplo y que se cree este proceso de mercado donde encontremos estas soluciones que son más rápidas que el mercado tenemos que aceptar que en la actualidad si hay soluciones centralizadas que son comparativamente mejores y no necesariamente sabemos cómo se ve el otro futuro entonces yo mi pregunta sería o bueno la solución creo que usted ya la dijo ahorita de aquí a que vemos este ideal digamos más anárquico si lo quiere ver así sería esta cuestión del tiempo de que sí habrán decisiones que se tienen que tomar de forma centralizada por medio del Estado pero que esto tengamos digamos provisiones dentro de la Constitución por ejemplo que hay un tiempo limitado por ejemplo que usted lo dijo bien yo mi comentario tal vez está expandiendo sobre esa solución pero creería que es fundamental entender que actualmente no todas las soluciones del mercado son las mejores sino que sí existen excepciones donde el Estado es comparativamente mejor para bien o para mal especialmente si uno no ha permitido que la iniciativa privada trabaje en ciertos ámbitos o en ciertos momentos pues lógicamente no tienes a la vista las soluciones que la iniciativa privada o el mercado hubiese podido crear y creo que lo que comentas es de cajón y si no las tienes por culpa de ese ejercicio continuado de la fuerza arriesgarte a dar un salto al vacío cuando tienes un peligro en medio pues es un riesgo muy grande pero creo que aplicando las diferentes soluciones que ustedes han estado viendo pues la de la public choice la de buscar formas de tener recursos ya listos ahí la empresarialidad legitimar la empresarialidad legitimar el Estado buscar ser vigilantes saber qué ponen las leyes y tratar de mejorarlas en ese sentido el ver qué instituciones en el pasado funcionaron y extraer los elementos que permitieron que durante tiempo se lidiara con problemas mayores que los que hemos tenido en los últimos 20 años y se saliera exitosamente con una república romana pues no sólo intacta sino fortalecida creo que todos estos elementos trabajando en conjunto y algunos otros posiblemente pero todos estos que ustedes han comentado si los si los ponemos en juego posiblemente estaremos ya creando la dinámica no del salto al vacío sino la dinámica de que vayan apareciendo esas soluciones una detrás de otra sólo un comentario rápido cabal conectando lo del pool de recursos con ese dictador romano o ese esa persona de que agarre el poder por cierto tiempo o que esté por encima del gobierno actual yo quisiera saber cuál es tu opinión o si tú miras como una opción viable que organizaciones o grupos como la Unión Europea entren en juego en este tipo de crisis porque siento yo que la Unión Europea en Europa ha hecho un muy buen trabajo en el tema de conectividad de países y darle paso a un mejor comercio en Europa sin embargo no sé cómo sería su desempeño en crisis como estas entonces si a ti te parecería una buena idea que organizaciones como la Unión Europea tengan su pool de recursos y sean ellos con personas designadas para poder ayudar en crisis así la pregunta es muy personal de cuál es mi opinión yo creo que la primera parte si veo la primera parte la del la del más que el dictador romano yo lo que si veo yo hubiese preferido muchísimo más yo hubiese dormido mucho más tranquilo todos los días de la pandemia si en vez de tener el tipo de soluciones que tuvimos hubiésemos tenido a una persona hubiésemos tenido los elementos esos que comentamos hubiésemos tenido a una persona que no sólo no era el gobierno existente sino una persona que venía de fuera y que al gobierno no podía echarlo y que tenía un tiempo totalmente limitado me hubiese sentido mucho mejor que como estuvimos que es un gobernante que acumula y acumula poderes centraliza y centraliza y además no sabes cuándo va a ser el día final del asunto a la primera parte de la pregunta te diría si yo sin duda extraería esos elementos que tienen mucho que ver con las ideas de la public choice de cómo hacer para que los incentivos que tiene quien detiene el poder quien detenta el poder no sean perversos y tenga algo de piel en el juego a la segunda parte de la pregunta la Unión Europea efectivamente como dices creo que ha sido un gran éxito en cuanto a crear una zona de libre comercio y evitar guerras entre sus miembros porque lo anterior a la Unión Europea eran guerras continuas pero creo que ahí paran los beneficios de la Unión Europea lamentablemente creo que a partir de ahí la Unión Europea ha sido creo que podríamos casi decir en la mayor parte de las grandes cuestiones que se planteó la Unión Europea un gran fracaso y si miramos por ejemplo el acuerdo de Lisboa que era convertir a la Unión Europea en la zona más innovadora y pujante del planeta en 10 años pues es un absoluto fracaso es un plan hecho desde arriba creyendo que poniendo un montón de godzilians ahí sobre la mesa vas a poder convertir a unas sociedades en las más pujantes del planeta y todo lo contrario se va quedando cada vez más atrás si miras cómo ha actuado ante la crisis energética es un verdadero desastre ayer daba una charla ayer por la tarde donde les mostraba que los precios de la electricidad hoy en Europa son los más altos del mundo solo equiparable por islas saben que las islas siempre tienen los precios energéticos más altos pues la Unión Europea está al nivel de las islas entonces sus soluciones para la crisis energética han sido en mi opinión un verdadero desastre creo que la Unión Europea no sería una buena solución es una buena solución como bien indicaste a dejar que haya comercio y por eso a pesar de todo lo que se hace en la Unión Europea sigue funcionando pero no creo que sea una buena solución de cara a que gestione crisis de hecho en este momento hay dos o tres crisis en la Unión Europea y no sé cuál es más desastrosa la de los inmigrantes la de la energía la de la guerra de Ucrania y es realmente lamentable ver lo mal que se están gestionando todas entonces pero no dejas de tener razón en el sentido de habrá que buscar habrá que buscar instituciones lo que pasa creo que la institución que mencionas es una institución pues de abajo arriba es una institución que como toda institución estatal además es peor que la mayor parte de las instituciones estatales porque la Unión Europea es una institución estatal que no ha sido ni siquiera elegida y que es que tiene tiene unos tiene órganos que no son ni siquiera elegidos entonces tienes una tienes un una maraña de burócratas que que gestionan eso y que tienen muy poca piel en el juego entonces pero hay que seguir pensando creo que hay que hacer ese ejercicio una detrás de otra ver qué instituciones no necesariamente todo tipo de instituciones especialmente privadas si las hay que que pudieran aportar algo yo tenía por ejemplo algún ejemplo por aquí aquí estaba el tema de los incentivos precisamente por ejemplo este señor pocos de ustedes lo conocerán es Eric Prince Eric Prince era el dueño de Blackwater le suena a Blackwater Blackwater fue la segunda empresa de seguridad privada más grande del mundo y una de estas paradojas que suceden una y otra vez Blackwater era como un ejército privado que existió hasta hace unos pocos años de hecho sigue existiendo pero con otro nombre y se convirtió en el segundo ejército privado más grande del mundo con base en los Estados Unidos en el estado de Virginia y el dueño era este señor Eric Prince cuando Hillary Clinton iba a la guerra iba a visitar guerras y aparecía en Afganistán no era el ejército de Estados Unidos quien iba a protegerla para que apareciera allí y se presentara en zona de guerra y estuviese protegida ellos contrataban a Blackwater para que Blackwater y cualquier personalidad política que iba a zona de guerra era Blackwater la que iba la ponía y la protegía y uno piensa bueno si el propio gobierno para sus rangos más altos contrata una empresa privada para que los proteja no será que a lo mejor ellos son muy buenos protegiendo a cualquier ciudadano no solo a los políticos pero el motivo por el que traigo a Eric Prince porque tenía esta diapositiva de Eric Prince es porque Eric Prince como ven en esta noticia se le criticó muchísimo en se acuerdan cuando salió el ejército de Estados Unidos de Afganistán y los talibanes volvieron y aquello fue un relajo tremendo una crisis humanitaria bueno y los gobiernos no fueron capaces se veían aquellas imágenes dantescas de decenas de miles de personas tratando de llegar al aeropuerto y totalmente incapaces los gobiernos de sacar a su propia gente de ahí pues Eric Prince empezó a sacar gente empezó a fletar aviones y helicópteros y empezó a sacar gente de ahí eso sí cobraba un dinero en algunos casos era 6.500 y la gente la prensa europea estaba escandalizada yo cuando vi el precio dije qué barato me parece este tipo es capaz de poner un helicóptero donde tú le digas en Afganistán y sacarte a unas personas por 6.000 euros estoy seguro que el Estado se gastaba muchísimo más en sacar a la gente de ahí y sin embargo aquí tienes aquí está la cuestión de la legitimación o deslegitimación una persona privada utiliza sus recursos en sacar gente por un costo que a mí me parece realmente razonable estamos hablando de la vida de gente y tienes esa crítica el Estado gasta cualquier cantidad de miles de millones o cientos de millones en sacar a alguna persona y nadie lo cuestiona un poco más de déficit público y todo el mundo se calla entonces creo que esto iba al punto del último comentario que creo que sí el tema de las corporaciones es un tema muy interesante a mí una de las cosas que me parece muy interesante es que en la época en la que el Estado surge en la que el Estado parece tener esa ventaja competitiva histórica por la que surge no existían los gobiernos corporativos y uno eso le hace lanzar una hipótesis será que si hubiese existido el gobierno corporativo no se daban las circunstancias en ese momento hubiese sido una alternativa competitiva frente al Estado y que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando ahora